¿Seguro que estáis preparadas para escuchar lo que ha dictaminado el público? La primera y polémica expulsión de supervivientes a All Star sigue dando de qué hablar. ¿El público ha decidido que se salve de la expulsión? Fue por un estrecho margen de votos, pero Olga Moreno consiguió imponerse a Adara Molinero en la última gala del formato de Telecinco, que emitió este jueves y que coronó el liderato en audiencias, con un 18.6% y 1.314.000 espectadores. Quédate a ver este video y no olvides suscribirte para no perderte más videos como este. Pero antes de continuar, ¿qué te parece jugar las trivias? Dinos en dónde estaba Rocío Flores en este video. Si respondes correctamente, tus comentarios tienen muchos likes, ya mencionaremos en el próximo video, así que comenta y deja tus redes sociales para poderte ubicar con facilidad. Continuemos. Desde entonces, son muchos los que han demostrado su descontento porque la exmujer de Antonio David continúa su aventura en los callos cochinos, más aún después de que confesara arrepentirse de haber aterrizado en Honduras. No me veo con las mismas fuerzas, creo que ha sido un mal momento venir. Como es de esperar, una de las primeras en pronunciarse sobre la estancia de Olga en Honduras ha sido Rocío Carrasco, que parece no querer que el concurso de Moreno se alargue. Así, lo ha mostrado con ironía este mismo domingo a través de las redes sociales. Cuando aparece en un video junto a Jorge Javier, con quien mantiene una estrecha relación. Oye, ¿pero qué hacéis? Comienza preguntando el presentador de Mediaset. Votar, le responde la hija de Rocío Jurado, mientras sostiene su móvil. Ah, pero recordad que no es para expulsar, añade Jorge, para explicar que las votaciones son para salvar a los concursantes y no para expulsarles de Honduras. En este caso, son Olga Moreno, Jorge Pérez y Bosco quienes se juegan la continuidad en el formato de la cadena de Fuenca Ratt. Pues entonces, cambiamos, concluye Rocío, con humor, una frase que podría interpretarse como un dato directo a la ex del que fuese Guardia Civil y seña de su preferencia en esta nueva edición de los concursantes más históricos de Supervivientes. Hay que recordar que la relación entre ellos fue muy tensa en los tiempos en los que Telecinco emitió el documental de Rocío Carrasco y Jorge Javier, que presentaba Sálvame. De hecho, la emisión coincidió con la primera participación de Olga en Supervivientes, en 2021. Así, Jorge Javier y Moreno no volvieron a coincidir nunca en un plató. Él no presentó la final de su edición y al año siguiente, Olga se negó a asistir para hacer entrega del cheque del ganador a su sucesor. Más aún, Moreno pasó a formar parte de aquella lista negra de Mediaset. Rocío Flores se pronuncia así tras la expulsión de Olga Moreno de Supervivientes All-Star. La aventura de Olga Moreno en Supervivientes All-Star dio su fin hace poco al convertirse en la segunda expulsada de la edición. Tras superar un primer duelo contra Dara Molinero, la sevillana ha terminado abandonando Honduras, con un 53% de los votos frente a Jorge Pérez. Y Rocío Flores no ha tratado en pronunciarse sobre su derrota tras la gran campaña que ha promovido en redes sociales para conseguir salvar a su antigua madrastra. Me despido de todos. Hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos, incluidos Sofía y Abraham. Me ha faltado dar un poco más, pero me voy contenta, destacó Olga Moreno para resumir su segundo paso por Honduras, asegurando que se va orgullosa de su breve paso por los callos cochinos. Y es que tras dos semanas nominada y varios enfrentamientos, el público ha decidido que Jorge Pérez era quien debía continuar en la isla. Rocío Flores sobre la expulsión de Olga Moreno. Estoy contenta. Este viernes, Rocío Flores aprovechaba para pronunciarse sobre la cálida de la sevillana y lanzar un mensaje de gratitud a todos sus seguidores. Daros las gracias por todos los votos. Lo hemos intentado. Yo la verdad que estoy contenta, aseguró la joven en su breve comunicado, tras dos semanas pidiendo el voto de salvación a través de sus redes sociales. En su regreso a Honduras, gran parte del clan Flores se ha volcado en defender la estancia de Olga Moreno en el reality. Desde sus cuentas de Instagram, la primera en mandar un mensaje de cariño a la sevillana fue la hija de Rocío Carrasco. Después, Antonio David Flores y más tarde Manuel Betmar, la pareja de la joven y precisamente el ex marido de la Televisa, parece tener más que claro el culpable de su expulsión. Tras publicar el mensaje de apoyo a la última expulsada de Supervivientes, utilizó sus historias de Instagram para compartir un enlace a su canal de YouTube con un afilado dardo a otra concursante. En la foto escogida por el antiguo colaborador de Mediaset, se puede ver a Rocío Carrasco, Olga Moreno y Sofía Suescun, junto a su escrito, la marioneta de Rocío en Supervivientes. Así, el padre de Rocío Flores hace clara referencia a Sofía Suescun, acusándola de marioneta por su buena relación con Rocío Carrasco, una amistad que ya venía derriendo la crispación entre la novia de Kiko Jiménez y Moreno mucho antes de que comenzase la edición. Antonio David terminó añadiendo el hashtag Vuelve a D y yo me revelo 3J. Rocío Flores, en su peor momento, denuncia amenazas de muerte por su opinión sobre Rocío Carrasco. Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, no está pasando por un buen momento, ni mucho menos. Tanto el documental de su madre como de su madrastra, y por qué no decirlo, su participación en el programa de Ana Rosa, han hecho que incluso reciba amenazas de muerte por Instagram, que ella misma ha denunciado. Ha tenido tanto miedo que incluso ha cerrado su Twitter para poder controlar quien tiene al otro lado en esta red social. Ha sido duro para Olga Moreno toparse con la realidad tras casi 4 meses aislada de Honduras. La mujer de Antonio David Flores no daba crédito a todo lo que se había cosido en España durante su ausencia y aseguraba en su primera aparición televisiva que se había encontrado a su familia destrozada. Una de las más perjudicadas en todo este conflicto que mantienen las familias Flores y Carrasco ha sido la más pequeña del clan Flores, Lola. Según su madre, la pequeña ha tenido que ser atendida por un equipo de psicólogos tras las duras acusaciones que se estaban vertiendo sobre su padre y los carteles con insultos hacia el ex guardia civil y el ex colaborador televisivo que llenaron Málaga, donde tienen fijada su residencia. Uno de los mayores deseos de Olga antes de tener conocimiento de todo esto era abrazar a sus niños, tanto a su hija biológica como a los hijos de Rocío Carrasco y su marido, Rocío y David Flores Carrasco. Ese ansiado momento ha llegado y aquí te mostramos las emotivas imágenes del reencuentro de Olga con su familia y el sentido brazo con el que se fundió con su hija Lola. Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco hacen una velada campaña para expulsar a Olga Moreno de Supervivientes All Star. La polémica primera expulsión de Supervivientes All Star continúa trayendo cola, tras la ofustadísima salida de Adara Molinero contra Olga Moreno por una escasa diferencia del 0.2% de los votos. No han sido poco los que han mostrado su descontento porque la ex mujer de Antonio David Flores y ganadora de Supervivientes 2021 continúe en el concurso. Así, una de las reacciones más esperadas ante la controvertida salvación era la de Rocío Carrasco. Cabe recordar que la emisión de la docu-serie Rocío, contar la verdad para seguir viva, coincidió con la participación de Moreno en el reality de Supervivencia, tres años atrás. No ha sido hasta la mañana del domingo 30 de junio, cuando la hija de Rocío Jurado se pronunciaba de forma velada sobre la continuidad de Olga en el concurso de Telecinco. Carrasco aparecía junto a Jorge Javier Vázquez y Anabel Dueñas en una irónica historia de Instagram del presentador, muy activo en la red social de Meta. Oye, ¿pero qué hacéis? comienza preguntando a Jorge Javier en la publicación entre supuestamente bambalinas del espectáculo musical sobre Rocío Jurado. Votar, le corresponde Carrasco y Dueñas, mientras aparecen utilizando sus smartphones para participar en un desconocido proceso de elección. Ah, pero recordad que no es para expulsar, replicó el presentador, dando a entender que se refieren a las votaciones para salvar a los concursantes de Supervivientes. All Star, donde Olga Moreno, Jorge Pérez y Bosco Martínez Bordiú se juegan la continuidad en la próxima gala del formato de Telecinco. Pues entonces cambiamos, concluyen Rocío Carrasco y Anabel Dueñas en la publicación, en tono de humor, una controvertida e irónica grabación que se ha interpretado como un dardo directo a la presencia de Olga Moreno en la primera edición de reencuentro de congursantes del reality de Supervivencia. Y bien, esto es todo por el video de hoy, muchas gracias por quedarse hasta el final, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.